Bienvenidos a Cosas y lo que Surja, estamos ahora mismo en Twitch, estamos comentando vídeos y cosas que nos vamos encontrando y acabamos de ver, hace nada, el vídeo del camionero ese diciendo que Vox anima y promociona los ataques a Homo y todo el rollo y que con eso aumenta la violencia y que están ahí enalteciendo la violencia, no sé cuántos... No ha demostrado en ningún momento nada, nada, pero aquí parece que este tío Jorge de Arlanza, un grande, pues ha hecho este hilo, ¿no? O sea, madre mía, vaya currada que se ha pegado, y lo de Podemos justificando ataques violentos y scratches, todos estos son de Podemos por lo visto y dice, vamos a empezar, vamos a verlos, vamos a ver que hasta que podamos, todo no, porque es que son 70 o así que hizo en un par de días el tío, o sea, ni siquiera está actualizado, y lo de Podemos justificando ataques BIO y scratches, vamos a ver, uno, a ciudadanos por ir al orgullo Iglesias ve lógico que el colectivo LGTB ataque a ciudadanos, brutal, a Vox por ser pijos, podemos justificar a BIO contra Vox en Vallecas son unos pijos que han ido a provocar, es que van provocando, lo típico de, es que llevaba falda, esa falda era para provocar, claro Podemos justificando contra la BIO callejera y evitando su condena, Podemos impide que el Congreso condena a la BIO callejera y apoya a la policía Bueno, esto tampoco está justificado, bueno, estoy medio medio, Podemos explicando la BIO de ETA Pablo Lesas cree que la violencia de ETA tiene explicaciones políticas, vale, esto es, a ver, claro que tiene explicaciones políticas esto no es justificar nada, o sea, explicar algo no es justificarlo, o sea, esto es un hilo, vamos a ver, esto es justificando, no explicando, vale o sea, claro que, ¿cómo no va a tener explicaciones políticas? es totalmente político el líder de Podemos lo considera necesario para avanzar hacia soluciones democráticas, bueno, eso no lo sé Podemos se niega a condenar un ataque de la sede de ciudadanos de Pamplona, Podemos y Bildu se niegan a condenar, pues esto sí que es muy percioso Echenique diciendo que la pedrada era falsa, ah, bueno, sí, la brecha que le abrieron a la diputada de Vox a ver qué, me parece bien dudar, pero bueno, luego decir, ah, vale solo hizo un poco de ketchup para que se tragara en el bulo pero bueno, que me alegra que entiendan que existan las denuncias falsas, ¿no? incluso de las mujeres Podemos atacar Rivera y la acusa de provocar después de ser recibido con estiércola y piedra en el Alsasua Podemos caer contra Rivera por echar, eh, por echar gasolina en el Alsasua por un puñado de votos Podemos, ¿dónde puede hacer campaña a la derecha? No tiene sentido Podemos justificar un escaracha de Villacís a horas de dar luz el mensaje con el que Podemos justifica la cosa de machista Villacís, la candidata a Podemos de Comunidad de Madrid Isa Serra ha defendido ese ataque de machista a candidata a Ciudadanos Podemos justificando el escaracha de Villacís y diciendo que solo era una movilización me flipa, Podemos que siempre ha estado ahí fomentando los escraches, les pareció súper bien Pablo Iglesias hizo el primer escrache, ¿no? aquí en España y luego cómo se les vino encima los escraches que recibían en su casa y dónde iban o sea, es que claro, eso sí que lo alentaron ellos o sea, sí que es su propuesta directamente de Pablo Iglesias que es quien lo puso de moda, quien lo empezó, quien tal ahí sí, ahí sí que esto pasa tal cual ay, Dios mío Iglesias negando que hiciera un escrache a Rosa Díaz en su universidad para no dejarla hablar ¿Cómo? ¿Pero si lo hizo? ¿Cómo? es falso, no fue un escrache pues sí se la estaban ahí rodeando, gritando y no dejando de hacer claramente un escrache ¿Podemos se reúne con la madre de Rodrigo Lanza cuando este dejó tetraplégico a un policía después de que Colau financiara un documental de lavado de cara para apoyarle? Dios, Iglesias se reunió con la madre madre mía Bueno, a ver si es con la madre es que depende para qué, pero bueno Disparan al PP en las fiestas de Podemos en Monstro Las fiestas de Podemos en Monstro es disparar a políticos del PP El PP ha acusado a ganar de posible incitación a violencia de odio Bueno, a ver, estos son fotos, ¿vale? Esto decía Iglesias sobre insultar a periodistas Hoy lloraba porque le llaman chepudo Me llaman chepudo, me llaman rata Iglesias defiende que hay que naturalizar e insulto a los periodistas en una democracia Y a los políticos no, ¿sabes? Así calificaba al holocausto judío La asociación ACOM, alerta contra Pablo Iglesias Calificaba al holocausto como un problema burocrático ¿Se encuentran preocupados por los mensajes de odio de los niños Podemos y más Madrid contra esta minoría? Esto debería haber más contexto Esto no me lo acabo de creer Un edil de Podemos, concejal de educación de Zaragoza Pide donativos para una joven que pegó a Mariano Rajoy Pero es que estos son directamente ediles Son directamente diputados, es el mismo Iglesias Lo otro era... No, un tío Un tío saca una pistola en un sitio Eso es la ultraderecha Teresa Rodríguez justificaba el ataque a la sede del PP Podemos justificar el ataque a la sede No hay que mirar las consecuencias Sino las causas y las responsabilidades Madre mía Podemos justificar la violencia agrícola por la detención de Hasel Madre mía Pablo Iglesias anticapitalistas de Izquierda Unida Apoyan y alientan el rodeo al Congreso Que acabó con numerosos disturbios Y el lanzamiento de objetos a diputados de Ciudadanos y PP Pablo Iglesias se emociona cuando ve como pegan a un policía Y viven que Iglesias reconoce que se emociona con las agresiones a los policías Madre mía Es que esto... ¿Esto dónde se ha visto de Vox? Es que dónde ha aparecido algo remontamente parecido a esto Reina Barberá recibe amenazas de esto Antes de su fallecimiento Y Unidas Podemos se negó a participar en los minutos de silencio Los de Podemos Sí que es verdad que hay diputados de Vox Que no participan en los minutos de silencio contra la bio de Gen Pero sí que hacen los de Stopper contra la bio en general Eso está bien Por ejemplo Si ese mismo día hubiesen fallecido Pues vale Rita Barberá Pero además Uno de Podemos Y otro de Ciudadanos Y otro de Izquierda Unida Pues me parecería bien que hiciese un mito de silencio Por 2-4 Me parecería Pero bueno De hecho Chapo por ellos Muy bien Me parecería muy bien Pero no es por eso O sea Bueno Quizás sí No sé Pero Los de Podemos pidiendo torturar y guillotinar a políticos A rey El problema no es Que Salgado trabaje para Andesa O Rato para Bankia El problema es que millones de guillotinas Les Ah vale De Gilis Les votan Alcalde de Ganés Cuatro sueldos Dos billones y mucha cara Falta más recortes Sí Pero con guillotina Ay por favor Paco Díaz Afino a Podemos Haciendo bromas Sobre cargarse a periodistas Madre mía Vale Pero son bromas Vale Chapeo Vale Vale Se ha justificado la vida política Como acto democrático Vale Se ha justificado la vida política Como el mayor acto democrático Sí, sí, sí O sea Es que es alucinante todo esto Podemos culpa a la policía De los disturbios No condena la vida Contra los agentes Y justifica los disturbios Por Pablo Hasel Pablesas Diciendo que aceptaría Hasta que sangrara Marilón Montero Oh, qué glorioso Qué grande Pablesas defiende El señalamiento a periodistas Uy, esperadí Vale Vale, vale, vale Uff Pablesas defiende Se la meta a periodistas Pablesas defiende Es verdad Lo que estamos diciendo Echenique justifica A una candidata Condenada por asesinado Uy, ya veis Ya veis Echenique justifica A la candidata condenada Es una mujer que fío Cuando está demostrado Que no Pero bueno Ay, esa serra condena Es condenada por atacar Y herida a la policía Sin insultar Les fue ascendida Dentro del partido Sí, sí, sí La red de apoyos De los presos Tenía como contacto En Madrid A Pablo Iglesias Esto no tengo ni idea Vale, esa es Defiende a Alfón Condenada por llevar Material explosivo En la manifestación Podemos siente Orgullo De Bódalo Condenado a 3 años Por agredir a un socialista Y una embarazada El número 3 de Podemos Imputado por pegar a policías Pues que los policías No tienen derechos La gente de derechas No debe tener derechos Entonces todo esto Está justificado Podemos en Navarra Vota en contra De condenar a Bueno, es que estas A ver, estos votos Yo los veo muy chorro Sí, pues condenamos Ay Ay, por favor Me están mandando emotes nuevos Yo me suscribiría Echenique alienta La violencia callejera Por condena de Hassel Bueno, es que estas Hay varias, creo yo Echenique pide No sobredimensionar Los homenajes A los asesinos de ETA Y dice que son cosas Que vienen del pasado Ah, bueno Este tío El concejal de Podemita Zaragoza Anima a agredir a los de Vox Bueno, es que este tío Yo creo que este tío va aparte Y además este es de Izquierda Unida O es de Podemos No me acuerdo Este tío de Zaragoza Yo creo que va aparte Yo creo que este No sé Podemos politiza Las fiestas de Madrid Llenándolas de mensajes de odio Y cerrar un discurso En el que se anima a guillotinar Y les felicita su nuevo disco A un grupo que canta Cayetana Ese cuello pide guillotina ¿Eh? Podemos inventa Una acusación de acoso Para despedir a su extravagador Tras destapar el caso de Ana Pero bueno Esto no sería justicia Uno de los candidatos A liderar Podemos en Madrid Fue condenado por atraco Con violencia un banco Y esto lo aplauden Lo ven bien desde ahí Errejón monedero Iglesias En una foto Con el terra Empezamos a ver A ver también condenas Y las justificaciones De pactos con build Bueno Estas cosas ya son más coges Con pinzas Un bulo defendido Por ahora Madrid Influmina Arce Y cargos de Podemos monedero Provoca disturbios en Lagopies Bueno Esto Tampoco Así lo del Lo del hombre aquel Que salía corriendo Y que tuvo un infarto Por culpa de la policía Cuando en realidad Pues estaba lo suyo Es verdad Que la policía Decían que le había Provocado un infarto Dios Era Fue nuestro Fue nuestro ¿Cómo se llamaba este tío De Estados Unidos? No me acuerdo ya Pues bueno Fue nuestro de esto Ya me entendéis Carmena no actuó Para frenar El bulo Del fallecimiento Del mantero Sí Esto Esto El nuestro George Floyd Eso nuestro Floyd Monedero y Arce Reciben una querella Por iniciar los disturbios Monedero llama A desinfectar el suelo Con lejía Durante la visita de Vox Esto no es violencia Y esto tampoco veo bien Si tú te crees un bulo Si tú crees que ha pasado algo No tienen que condenarte Por las consecuencias Si me pongo un tweet Y la gente se anima Y en ese tweet No estoy diciendo Que hagan nada No sé También se hizo por las A ver Monedero Llama a desinfectar También se hizo por los Proletarios Nacionistas Estella Nacionas de personas Con traje De fumigar Limpian la calle Donde pasó Albert Rivera Por favor Imagínate que hicieran esto Con Irene Montero Debería hacerse Simplemente para ver La reacción El DIRCOM De Podemos Difunde Estos insultos Ayuso Y Almeida Y leses Lloran Y desilaban Chepudo La barca de ropa Creada por DIRCOM De Podemos Difunde Ayuso Caracol Y Almeida Carapolla Madre mía En serio Y se aserra No se arrepiente De pegar a la policía Si es condenada Por ello Por eso Madre mía Pues bueno Hay un montón Hay muchísimos Es que Hay una barbaridad Esto es 48 Hay Pero luego Dicen que es La ultraderecha La que promueve La violencia Ya me dirás ¿Cómo? 73 Madre mía Más Dios mío Irene Montero Denunciado Un poema satirio Bueno Pero esto no es Y luego Defendió la libertad De expresión De Casandra Pero esto no es Esto no es Mileses compara Puigdemont Con los exilenos De la república Podemos Según Abiltu Nos está haciendo Apoyo a los presos Bueno Esto hay un poco Pero hay cosas Cogidas con pintas Pero bueno Por lo general Es horrible De verdad Este partido Nos vemos Flipad O sea Esto es para flipar